Habana u la la, me gusta hacer spam de mis vídeos Uy 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 Que verga presa Ok boludo Vamos a darle compañero No subas bro hay mucho campero Eh mi estimado, esta cayendo mucha gente Eh esperame todos se fueron a por sus propios lugares Cabrón No estoy acá, voy a caer acá El power se fue a la concha de su madre Digo el, quien fue Por mi mapa el tesoro Ah si güey Ey, ey Wilmer Ven Ven majón No güey ya no, me arrepentí Cuando cambian la hora en tu rancho A la madre cuando Cuando hay cambio de horario, yo soy un inculto de esas madres Ya van a hacer cambio de horario Bueno no sé, la neta no sé cuándo es el cambio de horario La neta Estoy desinformatization ¿Hay gente o no? Eh... Yo tengo una persona por acá Va, 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 pa, 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 pa Mamama Uy Estoy llegando Boludo Güey había una mosca escalando en mi croma y pensé que era una cucaracha La wea fome culia Muerto ese Muerto ese Gigi compañero Ah parce Son mías Dicen loco wey en Colombia o no Son mías Eh no me roben mi loot Parcerito de Colombia No mames no tenian nada No tenian ni mierda Vamos a pick wey Uy que buena Vals pa bailar en tus 15 Noche de muchas noches Yo cumplo 15 lo del año que viene Quiere ir Yo quiero ser tu chambelán No solamente quiero ir Quiere entregarme la rosa Pero se lo hace a Enricolino con la luna Un chambelán albino claro La super estrella de la fiesta Oye que hay gente A la madre Cuando colgamos en el techo Con la luz de la fiesta Como también existía esa squad de mujeres Que sea la siguiente squad de colombianos A la squad de colombianos Ahorita te invito Fan I wonder why Yesterday I've done around the blue blue sky Then all that I can see It's just another No mames, no mames ¡Muerto! ¡Compañero! Muchísimas gracias por el follow Ahí hay la zona ¿Qué zona? Ni cabe zona I wonder, I wonder Eh, boludo Aquí hay otra Parcero, parcero, necesito ayuda Uy, boludo No, 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 no Parcero, parcero, parcero Ay, se dole Creo que nos están saliendo puros bots gracias a PowerXD Sí No me hagas Güey También mancos, güey Boludo, boludo, boludo Güey, ¿por qué están saliendo gente tan mala? Pero si están super mancos porque estoy quieto y no me da ¿Por qué qué, güey? Estoy quieto y no me da Yo sé Te agradezcan rápido los vivos, la madre Gracias, Power Ah, no manches Just a day I'm turning on the blue blue sky Vámonos It's just No, no me jodas, brosa de mierda Malparia Just a day I'm running Open down Oh no, man No, están bombardeando, boludo Güey, quedan 33 vivos Esta partida salió puro bot, güey En una clasificatoria, no Digo, en una clásica, puta madre Vamos a subirnos al carro, por favor Hola Fabri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Me va con el nox, dice el rubio Pues yo tengo un video que te va a salvar Checa ese video, rubio Y creo que te falta activar una madre que se llama virtualización Ahí lo explico, rubio Entre comillas Pero ve a checarlo, güey Ve a checarlo en este momento, compañero ¿Verdas por el follow, Ángelo? Ey, Will, deja uno, pues, gonorrea Antes me pasaba lo mismo de que mi bala Parce, usted es un gonorrea Bro, pregunta para los que están jugando contigo Dice Preguntan que si son Rolos Los dos No, yo sí Rolos Yo no ¿El Will es Rolón? Yo sí Per Yo sí te a Medellín A Medellín ¿Qué? Demi uno Ah, parce Se muere el gonorrea pirobo con che su madre Madre Que se roban de las kills Ya sé cómo voy a hacer varias kills Venga, por acá No sé dónde está Habana, uh, la, la Me gusta hacer spam De mis videos Uy, 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 uy Qué verga fue eso Ok, boludo No sé qué fue eso Un bicho Vamos a hacer muchas kills acá Ya que están puros mangos Están empezando a salir muchos bichos, güey ¿Sabes si sabía ese pinche acento? Bucaramanga ¿Sabes si sabía ese pinche acento? ¿Bucaramanga? ¿Ticar y mi cuero? ¿Bucaramanga y mi cuero? Paranga y discutir y mi cuero Paranga y discutir y mi cuero Bucaramanga La ver, muy tío Paranga y discutir y mi cuero Bucaramanga Bucaramanga A ver, güey, intenta decir esa madre Pero con Bucaramanga al principio Bucaramanga 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 Paranga Tere que ir y mi cuero Y eso, y eso Holy shit Tres tristes trigues Tragaban trigo en un triste trigal Puto ¿Qué? Yo no estoy bien Podemos anunciar bien la R Así que no me judo Ah Puta, hombre Ay, puta Tres tristes Bueno, verga Una biblia ¿Qué es eso? Venga, no veo ni mierda No veo a nadie Ni yo, boludo Ey, Will Déjeme subir a su carro, parce Uy, me lo he dicho ustedes, pan Hablando de serio Ya, don Solo Estás locas Asquero Yo soy Rolo ¿Se va a subir o qué? Ahora suba ¿Usted puede, carrito, suba? Uy, pan Ustedes sí son Esos men's conocen al chavo del ocho Eh, ¿conocen al chavo? ¿Tú yo? Uh Sí, cómo no lo vamos a con esto A ver, hagan la música del chavo La intro El inicio Ajá Ah, ya Ok, sí, sí, sí Conocen al chavo Buena, perro Aquí daban el chavo normal Y el chavo animado ¿Qué más quieren? Buena, luco A mí el chavo animado ya no me... Güey, güey, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba ¿Dónde está este man? Está arriba, güey Hizo el bug ¿Cómo que arriba? Está arriba, no me... ¡Oh, se cayó! Güey ¡No se cayó su cuerpo, no! Ahora sí, güey Yo vi en cuervos en el Free Fire, loco Pero se fue todo raro Ya sé Oh my god, güey Tan, 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 tan Yo soy Paisa Bueno, ya voy a pasar la música, güey Estamos en top 9, loco Eh, voy a dormir aquí, ya es más tarde Sí, güey Para la motinitización, loco ¡Eh, güey! Aguete, culo ¿Puedes esperar? A ver, espérame, déjame guardar esta cosa Ahí tiene A la... Sí, güey A... Bueno, rea, yo quiero manejar ¡Eh, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya quedan 8, güey ¡Eh, espérense, no es cierto! ¿Por qué no se suben a la cajuela? ¡Eh, güey! Malditos fresones ¡Ah! ¿Y qué yo puedo decir con todo eso? ¡Ah! Bueno, voy por ustedes, güey Volví, ¿qué onda? ¿Hay gente? No ¿Hay gente? No me vayan a robar las pies, espera ¡Ah, chaval! Es que, güey, le es una gonorrea Deja aquí, perra ¡Ja, ja, ja! Pero ya hay otro... ¡Ah! ¡A la verga! ¡Dime, pues! ¡A la madre! ¡Eres un culo! ¡Joder, por mal! ¿Por qué está pitando mi pinche carro mamador? ¡Ah, ya creo que los vi! ¿Por qué pita la gonorrea, chabón? Es mal que sigan bien Nada más tengo que ir a por 800 No manches, nomás quedan dos ¡Eh, eh, eh, eh! Ya estoy viendo que están peleando, eh ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no, gas? ¡Ay, malo! ¿Eran dos o era uno, güey? Supongo que eran dos, güey Porque sí, ya, güey Corre la RK ¡Güey, güey, güey, güey! Tengo que hacerme la final hit yo Sufre, mamón ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está el gonorrea? Es el que te mató, güey ¿Dónde está, güey? Te voy a cubrir aquí Como si fuera una pared global Mira, guachaloco ¡Oh, no, mami! ¡Ya vi! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Veame! ¡Ya me va a robar mi hit! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Güey! ¡Muana, parceros! ¡No mames! ¿Eso es? ¿Es que es el manco? ¿Y el manco de sowart? ¿Es a tres nomás, güey? ¡Qué baco me da! ¡Güey!